Bueno, estamos grabando Recomiendo Chile en Pelarco con Marcelita, que nos recibió en su casa, que estamos preparando una maravillosa casuela de pava, y su madre está preparando una sopa y pillitas que vamos a ponernos a freír ahora. Así que un saludo afectuoso a la gente de Pelarco y muchas gracias por la forma en la que nos han recibido estos días.